En el encuentro que mantuvieron Marcelo Bielsa y Josep Guardiola en la casa del Rosarino cuando el catalán buscaba comenzar con su carrera como entrenador se forjó una amistad que perdura, también ahora en esta etapa en la que coincidirán en el fútbol inglés. Es que el DT del Manchester City volvió a elogiar al argentino, flamante entrenador del Leeds pero además le cedió a un jugador a préstamo. Mira también la FIFA anunció los candidatos al premio The Best con una gran sorpresa tras la pretemporada del City en Estados Unidos, Guardiola prepara al equipo de Manchester para defender el título de la Premier League y en busca del gran anhelo, la Champions. El catalán no tiene lugar para el joven volante Jack Harrison, 21 años que volvió de un préstamo en Middlesbrough y vuelve a ser cedido, pero esta vez al Leeds United, el equipo que conducirá Bielsa en la segunda división de Inglaterra. Mira también Bielsa explicó en inglés por qué prefiere no hablar en inglés para Guardiola, el mejor lugar para que su jugador crezca es junto a Bielsa, por supuesto, la mejor manera es la Premier League o el Championship, la segunda división. Y por la forma en que Marcelo quiere jugar creo que se adapta perfectamente a la capacidad de Jack, dijo el catalán en conferencia de prensa, mi admiración por Marcelo es increíble, en términos de su gestión y como persona, agregó. Mira también Pep Guardiola reveló los secretos del vestuario del City en un documental, Leeds me llamó por Jack Harrison y hablamos con Jack. Le fue muy bien en la pretemporada y me impresionó mucho. Siempre creo que cuando tenemos espacio en el primer equipo tienen que quedarse, pero no hay y los jugadores necesitan jugar, explicó Guardiola. Mira también el Leeds de Marcelo Bielsa cerró su pretemporada con una victoria, además, Guardiola se refirió al duelo de este domingo ante Chelsea, donde debutará de manera oficial el entrenador italiano Mauricio Sarri, por la final de la Charity Shield, enfrenta al campeón de la Premier con el de la FACA, y dijo que la llegada de dos entrenadores como Sarri y Bielsa le hará muy bien al fútbol inglés. Por su parte, Bielsa también comenzará este domingo su temporada cuando el Leeds reciba al Stock City.